Que divertido, le echaba de menitos A ver, venga, anda, vamos Tú no eres de menitos Venga, duelo, para estrenar Que duelo ni le eches Duelo Que no me acuerdo Parate, muchacha Venga, ahora tienes que... Tienes que darme tú Pero estate quieto No me deja Vale Y no vale usar a pajaroto Ni a la torrecilla Que hijo de... Es que eres... Eres lo fucking peor del universo Que lo sepas, te odio mogollón Hola, que viene el poquito No, tío, me mató Oye, esto no vale, eh He vencido Eres una maldita, eh Me acabo de perder una pasta por tu culpa Es un pedido de nuestra lucha Oye, que yo estoy medio muerta, eh No, ojalá, mueras Me acaban de quitar cuatro mil... Cuatro mil dólares Por hacer el chuminero contigo, entiendes Vaya tía, chaval Que no se entiende Richard Hacer el chuminero es mía Al igual que lo de hijo de satán Y cosas otras que dice gracias, son todas mis frases, vale Nada, vamos a hacer el... Básicamente... No, no lo vas a incluir No lo vas a incluir porque has perdido Te lo cojo todo, te lo cojo por lista Te lo cojo todo Maldita, vamos, anda ¿Qué, ya? ¿Eso lo vas a incluir o no? ¿El qué? El billete ¿Qué billete? El que estamos grabando No se empieza a grabar Ah, pues ya está ¿Qué armas tenía? ¿Qué armas tenía? Y yo, pero yo disparo ya Ah, tengo una ametralladora, vale Entonces voy a quitarte todas las balas ¿Eso de tener ametralladora, idiota? Que yo no cojo las armas Mira, cojo todas las balas yo Por pringada Me caes fatal Ya Tenemos que matar a no sé quién Me da igual que te caiga mal Me da igual, ¿sabes? Que tenemos que matar a no sé quién, he dicho Que ya lo sé Estoy mirando... Ah, tenemos que ir atrás, muchacha Venga, dale para atrás Tene Esto seguramente lo borraré Liamos Por... El tiber... No A borrar A quitarte la calga Mi derrota Ha sido una derrota super Te hubiera matado todos los modos, eh Que conste Porque te estaba teniendo ahí... ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo voy a coger todo Y lo voy a... Y no te voy a dejar nada Todo lo que cojo lo voy a vender Y lo voy a quedar con ella Que lo sepas A ver A ver Es una petarda A ver si que paso de tu rollo Que lo sepas Eh... Revolver Salta el menú ¿Qué estás haciendo? Estoy comprando mejoras Ya vamos ¿Eh? Ya empezamos Siempre eres un lechuga con esto, eh Venga, venga Y siempre me haces lo mismo Nunca me dejas a mi comprar Y cuando tu compras Tienes dos horas Como en el space ¿Me quieres dejar vivir un poco? Muchacha Ahora estás tú en el menú, no? Tocando a las pelotas Básicamente ¿No? Sí Hala, que no tengo nada de munición Pues... Pues olvídate Porque es una petarda Más da Es una maldita Ojalá mueras Oye, ¿por qué tengo dos ametralladoras? Porque me las robas Ah, no, no, vale Es una amarilla Vale, vale, vale Ya lo sé Vale, me noto ¡Es una amarilla! No, es una naranja ¡Tienes una metralladora amarilla! ¡Es una naranja, Gemma! ¡Una amarilla! ¡Qué suerte! Bueno, ¿qué? ¿Vamos o qué? ¿Te estoy esperando aquí? ¡Coca ahí! Que me estás cayendo muy mal hoy, eh Devuélveme mi arma No es tu arma, es mía Es amarilla ¿Qué te voy a dar, pringada? Si amarilla y me enteres, Richard Te la lío, eh ¡Es naranja! Naranja es muy fuerte ¿Qué? No, pero eso es lo fuerte No es por el color de la tal Es por el color de las letras Hombre Y es amarilla ¿El qué? Es naranja Es naranja Eso es muy fuerte Y eso es muy fuerte ¡Vaya crítico! Nivel 12 Uuuuuh Porque siempre llego más tarde Que eres una pagadilla y... ¡Ay! ¿Cómo que le tal el mando? ¡Ah! A ver, ¿cómo tengo la amarilla? ¡Que me quedo sin batería! ¡Ah! ¿Que te quedo? ¡Que me quedo sin batería en el mando! ¡Defiéndeme! ¿En serio, Gemma? Sí Y tengo uno en tu casa, ¿no? ¿Cómo lo llevé? ¿El qué? El otro mando El otro mando lo tienes aquí en mi casa, petarda ¡Fraude! ¡Defiéndeme, eh! ¡Sí, coño! ¡Ah! ¡Es que me defiendas! ¿Dónde estás? Me están disparando ¿Dónde estás? Vale, ya está Déjamelo a mí Claro, cuando ya lo tengo muerto, casi Tengo que jugar al chapalante Con el cable Que es muy corto Ya estás ¡Deja de llorar, hombre! Vale A esa hora es tu Ah, no A ver, que me que atrapa Venga, oh, que eso es crítico, colega ¡Déjamelo a mí! ¡Echate un poco atrás! ¡Echate un poco atrás! ¡Preciado tengo! Si fueras fuerte, no te haría falta esconderte ¿Quién me escondía? Ah, pero si yo soy suficiente Mira, Gemma, como coge todo lo que hay, eh, colega Vaya tipa ¡No he cogido nada, listigui! ¡Eres una tiparraca! ¡Eres una tiparraca! ¡Tiene más trabajo para los buscadores de la cámara! ¡Venga! ¿Cómo se va al pajaroto? A esto, eso Venga, tú Vamos a pasar esta peña Y vamos a ir a donde tenemos que ir Vale, pasamos eso Bueno, sí, venga Porque si no Solamente tenemos que... Oye, ¿en serio, tío? Vale, gracias Y si, disparo por detrás, ¿vale? ¡Ah! Es que me ha visto Paso mucho Paso mucho ¡Ay, que me mata! Bien, venga Y voy Tenía que... Oye, esto te hubieras casi peor que luchar, eh No me voy a matar Vale A ver, pajaroto Ataca, loco Oye, Richard, ¿estás luchando? Hostia, claro Me dices a mí que no luche Que me tire pa'lante y yo... Ah, vale, 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 vale Perdona, vale, vale, vale Perdona, perdona Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Sí, 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 tienes razón ¿Pero miraste el mapa? Yo estoy siguiendo el puntillo verde ¿Pero miraste el mapa seguro? Eh... Lo estoy mirando a mí ¿Vamos bien? Eh... No lo sé, porque... Ah, sí, sí, vamos bien ¿Seguro? Sí ¿A mí? Ah, sí, sí, muy bien Vale, eso es bien Si no me ignoras ¿Grabaste? ¿Grabar el qué? Si grabaste No, pero eso grabó Oye, vamos a coger un coche ¿Dónde está el coche? Aquí Ah, cógelo tú, venga, te espero aquí No, pues Vamos a modificar tu vehículo Yo... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un bicho! ¡Un bicho! ¡Un volador! ¡Un volador! ¡Un volón! ¡Los he matado yo! Sube No, lo mataré yo con la ametralladora No, lo he matado yo No lo mataste tú ¿Qué vas a matar tú? Si lo maté ¡Ay! ¡Qué más! A ver, ¿dónde es? ¿Por dónde? ¿Eh? Claro A ver... ¿Por aquí? Puedes ir por ahí, sí Voy por ahí Ahora a la izquierda Izquierda Un poco de sangre en las ruedas Izquierda ¿Por aquí arriba? Sí, sube Me fío de ti Ok Sigue recti 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 ¿Por aquí? Sí, sí Dere Un poquito Recti Dere, dere, dere No, Izquierda Gemma Por el camino que hay por ahí Que no lo sé indicar Recto Desde ahí Pero a la derecha, muchacha Por aquí arriba El único camino que hay Maldita Sube, sube Y ahí estamos Ya estamos Jala, nos bajamos Eh... Qué bien indicado ¿Cómo se salió del coche? Ah... Tocando cuadradito, muchacha Triángulo Ah, no, es verdad Pero aquí va a haber uno... Que va a ser mucho amortal, eh Vamos a morir mucho, eh Polón, guay No, no, pero un super enemigo Ya te lo digo Que ahora sí más fuerte que tú Vas a ser más fuerte Hombre, el duelo ya lo ha visto la gente Pringada, que vas a ser más fuerte Espera, voy a... Entrar en una cosilla ¿Qué haces, pajaroto? Yo no he utilizado a la torreta Y aún así te he ganado Revolver ¿Qué revolver tengo? Este, este voy a poner... Un revólver, que tú tienes una ametalladora Devuélveme la que cogí Que era mogollón de guay Que no te voy a dar nada Que te pires Me dejes vivir Eres un judío Un judío ¿Dónde es? Yo qué sé Pone que es aquí Pero no sé exactamente dónde Es aquí de abajo, muchacha Hay que bajar No, es aquí arriba ¿Qué cojones? Hay una caja A ver, miras tú por aquí arriba A ver, por aquí arriba A ver qué hay Sí, la caja ¡Oh! Cosas Me disparan Es aquí, Gemma ¡Ah! ¡Ven! No, no, que hay una caja ¡Ven! ¡Joder! Joder, Gemma Qué sé yo Ya había tocado Ya te lo había dicho Bueno, pues qué sé yo Ya había tocado Muchacha No ¿Cansina? Es que no estás atento No estás atento Lo que hay que oír, eh Cosas más horribles, me dices No, pero cosas bonitas, amor Sí, claro Que sí, bonita ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, esto está casi al frente Venga, coge un coche Anda, pringada Yo todavía no he entrado Que siempre entro más tarde Ahora Compra balas Ah, no, hay balas Eh... Una cuestión curiosa Venga, móntate ¿Cómo se llama cuando una persona? Móntate Es de un rango inferior al otro Subordinado Eso, ese eres tú ¡Emma! No sé dónde estás Coño, aquí arriba, muchacha Es una práctica que necesita que le haga Un apaño Debería hablar con él Hasta luego A ver, idiota Como me muera al caer Venga A ver Díame Díame, anda, pingada ¿No eres subordinado? Díame Espérate, que tengo que buscar el punto, ¿no? Ah, sí Vas muy mal Dereys Dereys Oye, molaba que dispararas a estos, ¿eh? Sí, sí ¿No ves que estoy mirando el mapa? Bueno, pues... Mira, a ver, hombre, ¿qué haces? Eso, ahí, ahí te quiero ver Bueno, tú No se mueren Vuelan ahí cuatro metros, ¿sabes? No se mueren La cuestión es atropellarlos Los atropelladores siempre mueren Bueno, pues venga Los atropello, anda Por ti ¡Buf! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Hombre, la neoparda! Sí Es culpa mía, culpa mía, eh Fail, súper fail, eh Mejor que bullas Mejor que bullas ¡Aaah! No, tía, no, estoy ¡Segunda oportunidad! Venga, voy a buscarte Ven aquí, ven aquí Corra hacia aquí ¿Qué? ¿Dónde estás? Tenemos que dejar atropellar a más Los que explota el coche Oye Oye, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? Joder, me ha saltado Venga Opa, que tengo que poner la arma buena Si no, luego... ¡Ay! No, esta no Qué chufa A ver, ¿por dónde es? A ver, espera que te indico Quieto Eh... Sí, bien Ahora... Izquierda Izquierda? No, izquierda, derecha entonces No sé Vete atrás, vete atrás Atrás, atrás ¿Atrás? Adelante Adelante a la derecha Eh... A la izquierda ¿A la izquierda? Es que eres más para el revés Eres un poco dislésica Ah, sí eres más para el revés Y sí que eres un poco... Recto, recto Sí que eres un poco dislésica A ver, recto, recto, recto Todo recto Bajar por debajo del puente Sí Y sigues recto hasta el fin del mundo Bueno Pi, pi... Recto A 200 metros Tenemos que bajar aquí, eh, Monina ¿Sí? Sí Vale, espera ¿Cómo se salía? Con E cuadrado Y si siempre te atreo ángulo Me cambia de posición Eh... Pues todavía nos queda una... Teada cojonuda ¿Y cómo pasamos aquí el coche, tío? A ver qué hay por aquí Mmm... Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿El qué? No, esta parte Esta edificación Aquí no hay nada, eh Bueno, pero vamos a ir a donde tenemos que ir, ¿no? Sí, pero que no hay nada interesante Me parece raro Que no haya nada Mmm... Pues por aquí además no podemos pasar Saltamos la puerta No podemos pasar por aquí Saltamos la puerta Desde aquí Pasamos por aquí, ya está Por ejemplo, ¿qué te parece? ¿Que está la puerta abierta? Ah... Vale, yo quería ir en plan... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? Que me están apuntando francos Sí Con los hechacitos ¡Ay! ¡Una torreta, Gatling! Hostia, esto va a ser complicadillo, eh Ya te lo digo, eh Sí, sí, pasar por ahí es flipas, es un suicidio ¡Uf! 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 Me dejaron cárcel de vida De un tiro Y me destrozaron la... El escudo Es que no los veo siquiera Tengo que ser yo, tío Está muy lejos, yo no puedo apuntar ahí Tengo que ser yo Sí Me voy a dejar todas las balas, eh Bueno, yo voy a ir avanzando así despacito por la pared Es que... Son de nivel 26 Hay que tener cuidado que... Vamos, que nos van a frungir, ¿no? Sí, sí, sí Como nos den... La cagamos No, no, sí A mí me han dado y me han dejado con el Cedriante, te digo Y me han destrozado el escudo Es que no les quito nada, tío Les quito 50 puntos, eh Bueno, pues dispara más veces Uy, que me ha visto Vale Me danza un RPG el hijo de Satán encima Vale, pues no hagas nada, muchacha No te haces Estaba avanzando en plan James Bond, ¿sabes? La pared En plan James Bond Júrame ¿Dónde estás? Yo estoy muy lejos, si no me voy a acercar a ti Ay, qué idiota Por toda la pasta que gasté en el episodio de hoy No es culpa mía No es culpa mía No es culpa mía No es culpa mía No es culpa mía, idiota Qué egoísta No es culpa mía No es culpa mía No es culpa mía Confío en ti, Richard, te lo dejo Uf, es que no me van a llegar las balas, ya te lo digo No me llegan las balas, Gemita No ¿Y qué hacemos? Pues no, o sea, habrá que acercarse como podamos Es que no me llegan, tío, las balas Es que disparo dos ¿Lanzo yo RPGs? ¡Claro, claro! Dispara de RPG Tengo muy pocos Tengo cinco o así Ya no, ya, Gemita ¿Y para qué los quieres guardar, hija mía? Ya, ya Yo te digo que no va a servir para mucho Pues no, ¿por qué no? Te apunta bien y dispara ¡Ah! Me van a disparar Hasta que tengo que cubrir un poco A mí me quedan cuatro balas Si disparo dos seguidas y la segunda no le da Ya, me imagino Pongo que será lag o... O porque pierde precisión, ¿no? Yo no tengo munición Buah, no le he dado prácticamente Voy a probar otra vez A ver, voy a probar A ver si la entretienes tú desde aquí Entreténla tú Ahí, ahí ya está disparando No, no, no Me dispara a mí, me dispara a mí Me dispara a mí, me dispara a mí Vale, vale, vale No, me pongo yo ahí en plan Eso, eso, eso Para que te dé a ti Suicida No, no suicida, sí ¿Es que se cura? Ah, bueno, ahora le he dado ¡Ah! Que me mata Venga, 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 Gemma Venga, que podemos con él Espera un poco que me recupere, anda Me tengo... Estoy peleado Te está disparando a ti Sí, pero yo igual me lo hago, ¿eh? No puedes saltar Uff, estoy crítico, ¿eh? Oh, le he dado, le he dado ¡Eh, le he quedado poquísimo! Otro, otro Mierda Mierda He muerto justo en el último momento Ya casi la tenía Le dejé con nada de vida, ¿eh? ¡Buah! Otra vez va a gastarme el dinero Joder, tío, es que vaya heavy, chaval Uff... Ya no le queda nada Es que tirar RPG sin apuntar es como... Pero no puedes apuntar con RPG Cuando estoy muerta, no No sabes... Vale, ya está, venga Te deja tirar... A ver... Ya está, ya está ¿Ya está? No tengo nada de emulición, sí Voy para allá Ah, mira, aquí hay cosas guays para ver Dineros... Sí, como lo que había en el otro sitio Que había una caja molona y... ¿Y qué? Y que nos fuimos por tu culpa Joder Nos la cogimos Joder, había un montón de armas colorines así... Vale, vale, vale Tranquilidad, muchacha Que no va a morir nadie, venga Bueno, mejor tú, pero... Pues tú te has muerto las mismas veces que yo Joder, es que yo estoy... En estado comatoso, tío No tengo una mierda de vida, tío Buah, gema Hay otra... Allá arriba, tío Ya, ya, lo veo Guay, además hay un pavo en un... Sí, es una movida de aquellas Tengo que matarlo yo, tío Pero es que yo no tengo munición, tío ¿Entiendes? Yo no tengo munición de Franco, tío A ver cómo me lo hago Buah, yo estoy más seco que la mojama Cúbrete Buah, qué va, qué va No, no, no Es que no tengo munición de Franco, joder Ya Ah... Se acercó por detrás el hijo de satán y no lo vi Es que no tengo munición de Franco, tío Y si munición de Franco... Me la gasté toda en la... Nada, 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 nada Joder, no se nos... Venga, 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 que te doy Se nos... Que te doy hijo de puta Ven aquí, ven aquí, ven aquí Se nos está dando como el puto culo hoy, eh Ya, es que es chungo Estamos haciendo una misión muy jodida Lo malo de este juego es que no está pensado para... Para jugarlo toda la misión principal seguida, ¿sabes? Eso es lo que te digo, Richard Ya Está pensado para que juegues un rato la misión principal, luego te lees por ahí a matar bichos y jugas de nivel y sigas con la misión principal, porque si no es imposible los niveles No, hombre, se consigue, hombre, poco a poco Se consigue, pero es muy jodido, quiero decir... Hombre, ya, pero... Tú planteate el nivel 26 Hombre, ya, pero... Nadie dijo... Nadie dijo que fuera fácil, joder Ya, pero si te indican el nivel es para que tengas claro que cuando puedes enfrentarte a ellos y cuando no, ¿sabes? Si no, no te pondré el nivel Del enemigo Bueno, pues como fracasamos en otra, lo intentamos, si no lo conseguimos, ya pasamos la mitad, o sea que... No, sí, 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 yo por mí seguimos, ¿eh? No, no, claro Jodido está Hombre, ya dicen que es difícil Venga, ¿qué le da? Ah, este RPG es la hostia Mola muchísimo Ese RPG es que para estas cosas no para los que lo tienes que guardar, ¿entiendes? Ya, ya Si no, no lo llevo... De hecho, antes lo he pensado vender Porque digo, si es que no lo utilizo nunca, pero... Luego viene bien Me quedan solamente dos varillas De estos Ah, mira, me lo he cargado Eh, me he cargado a la torreta que estaba lejos Pero te quieres morir, hijo de puta Oye, que me digas que muy bien Muy bien, muy bien Me cayó chola Buah, tío, pero es que es imposible, tío Es que son todos nivel 26, tío ¡Hala! Es que me matan de... Ya Venga, ven aquí Es que son todos de nivel 26, tío Y no hacemos nada en claro, tío Ya No, no me da tiempo A ver, eh... Tú no te acerques, Gemma Tengo que hacerlo yo a distancia, tío Pero el problema es que no tengo munición, tío Y no... Tiene que haber algún sitio por aquí Porque esto es jodido Tiene que haber algún sitio para pillar munición Voy a buscarla Seguramente que antes de entrar... Oh, Gemma, ven aquí, ven aquí, ven aquí Aquí, ahí Allí, ahí Hay aquí, joder Ah, claro, es que digo yo Esto es imposible que no te pongan munición con los jodidos, ¿sabes? No, ahora sí que no lo hacemos Con munición, en plan bien, ¿sabes? De lejos Tú con... El este y yo con... El RPG cubriéndote un poco con las torretas Pues sí Yo creo que nos lo hacemos Claro que sí ¿Cuánto dinero tienes? O sea, 50.000 o algo así ¡Tienes 50.000! 50.000, sí Tenía 70 y pico mil Pero perdí 10 o 15.000 en renacer ¿Qué dices? Yo tengo 21.000 solo Y esto, qué raro, ¿no? Si yo siempre tienes más dinero que tú A ver... ¿Y qué pasa? Porque seguro que ha habido un fallo Claro, sí, claro Sí, un bug Tú sí que eres un bug Con patas Con patitas Nunca me había dicho algo tan bonito ¿A que sí? ¿A que te gusta que te llame bug? Sí Hijo de... Sí, mejor que eso A ver, venga, te voy No te acerques mucho Cuidado con el matón ese hijo de satán Cuidado, cuidado Uy, no le da Yo le doy, yo le doy, yo le doy Es que no le quitó No sé por qué le quitó tampoco No sé ¿Por qué es? Hostia... Es una burrada, tío Claro... No, tiene muchísimo nivel, tío Demasiado Ya te lo dije yo, cuando tú pones Símbolo de atención es que no lo puedes Vale, hombre, ya, joder Pero también pasamos misiones que tenía más nivel Y lo pasamos, ¿entiendes? Hostó, pero lo pasamos No, sí, yo creo que lo podemos hacer, eh Pero eso sí, nos lleva... Nos gastando muchas balas y... Y algo de tiempo Sí, creo que podemos Vamos, ahora lo tenemos ahí como un tío Que no sabe a dónde ir Muy difícil A ver, retrasado Venga, ya está Subido de nivel, perfecto Ah, menudo hijo de satán A ver, ¿en qué puedo gastar yo ahora mismo? A ver, eh... Me voy al carreñero Cuando vuelve el golpe de enemigo Gana salud en función del daño Golpe veloz ¿No hay ninguno que puedas ayudarme a mí? No, es que los míos son todos personales, tío Jo, yo tengo uno que... Para cuando te disparo, darte vida No, pero es que son todos personales, tío Son todos para... Eres un gocho Lo siento mucho, muchacha No es mi intención, pero es lo que hay ¿Matamos a la torreta allá de arriba? Yo ya la maté Joder, eres una crack Oye, molaba que te murieras un poco y tal, eh Gracias Es que están tan lejos, que están a una distancia que no... Es insoportable Me tengo que acercar, porque si no, no hago nada Crítico Vale, ahora sí A ver, tranquilidad, déjamelo a mí, ¿vale? Oye, que estoy ayudando un montón, he matado un montón Que sí, que sí, que sí Venga, tres críticos Hay uno, hay... Hostia, qué buena, Gemma Joder, qué susto, me acabas de pegar con la torreta, colega ¿Por? Hostia, pero le pegó... Miedito, pánico En Las Vegas Oye, ¿quieres morir, joder? Maldito ese, esconde Para este lado... ¡Eh! Cuidado, que cuidado, que idos Encima de los fuertes Voy a matar al de atrás, tío Es que se acerca No te acerques a mí Es que no le hago nada Buah, estoy jodidísimo, eh Uff, estoy... Ten cuidado, ten cuidado No, 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 estoy pillado, me pilló, tío Uff, 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 uff Estoy a un... Un disparo que me dé y estoy jodidísimo Uff, yo también Yo también, yo también, yo también, yo también... Mierda Mabel, yo creo que lo puedo matar Si no se... Oh, mierda Se ha cubierto Buah, aquí no puedo moverme Mierda Ay, sí, sí, sí No lo mates, no lo mates ¿Cuál? ¿El grande o el pequeño? Ah, el nivel 27 El matón Pues venga, dale, dale Porque está... Lo tengo yo para darle en la cabeza, eh Espera, que estoy... Que me da tiempo Venga Disparo, tía, un disparo Mierda Disparo Va, no pasa nada Ahí voy a comprar balas, sí ¿Estás bien? O voy ya No, no, otra Vale, ahí está Se compraba las balas Te cinco pavos Y este no he soltado nada Pero uff, tengo que dar la vuelta Porque no tengo... No tengo una sola bala, tío Me gasté 70 balas aquí En cero coma Que estas misiones que son tan jodidas Ah, bueno, mira, pero me dieron aquí ahora... Uff, vaya guay Balas Pero da igual, son pocas Eh... Off, 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 off Eh... Hay que pasar de la movida, eh, Gemma Porque hay por allí Por la izquierda Mucha más peña Sí ¿A qué te refieres? Que no vamos a poder hacerla Eh... Que no sé si será buena idea Yo creo que lo mejor es pasar y tirarmos directamente Es que están viniendo más gente pa' aquí Ah, tirar pa'lante, dices Sí Vale, espera que voy para allá entonces No me dejes sola porque si no... No, 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 no voy Eh... Para allá Aquí hay un tal... Vale, aquí tienes... ¿Qué es esto, tío? Uno pa' ti... Dos horas más pa' ti, eh Ay, qué bien Son amarillas Eh... Una... Uf, una que es una puta burrada, que es una escopeta de 108 por 12 Joder De las escopetas Y otro un rifle de... De... Que no he puesto voy a... Usar Espera, que me están llamando, eh Qué solicitadas estas Bueno, chicos, ahora que se ha ido Richard Mantengamos una conversación ¿Qué tal estáis? Bien Yo aquí Si veis la pantalla de Richard voy a hacer monadas a su lado Ue... 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 Vale, ya, suficiente Eh... Y ahora vamos a... Yo miraba, mirando así un poquillo Reconociendo el terreno, que se dice Ay, vamos a molestar Ay, mira, si ya nos podemos pirar Ay, pero sí, este hombre, ¿por qué? Porque estaba preocupado, si ya lo tenemos No sé cuándo Richard subirá esto, pero... Espero que sea antes de vacaciones ¿Tú ya tienes balas y eso? Sí, pequeño pony Mira, aquí tienes mogollón de movidas para ti Mierda, se me ha quitado el mando No... Eh... Ah, aquí es ¿Y cómo subimos allá arriba? No, ya no... Acabo de comprar balas de todo, yo ya no... Joder, es que voy a tener que dar yo la vuelta, tío, por si acaso Pfff... Y que voy a tomar por culo, pero es que tengo que ir, tío No, no queda tan lejos, eh Es que tengo miedo de que vuelvan a reaparecer los bichos, como nos pasó una vez Sí, quédate prisa No, pero es que no puedo ir tampoco así sin balas, ¿entiendes? Porque no... Ya no, pero sí, sí, lo sé, pero a ver, me tengo miedo de que pues eso, que reaparezcan Los malos de esta... De este escenario No, lo que reaparecerán será cuando entres y salgas Cuando entres y salgas van a estar ahí otra vez ¿Por qué guerreros? De guerra Porque reaparecen Ya, da mucha guerra Como tú Que también das mucha guerra Bonito Guay, hubiera subido, joder, que abrir puertas, las puertas, tío No se podría, de verdad Seguramente que se podría abrir las puertas de alguna manera, tío Bueno, con el coche, dices ¿Qué puertas? Esas, la del coche Acabo de abrirlas, Gemma Sí, ¿cómo? Buah, no pasa nada Acabo... Buah, y hay aquí la de Dios El que has abierto Las puertas, pero hay bichos de estos que tienes que darles en la espalda Que si ahí no es donde tenemos que ir Voy, 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 estoy yendo Vale, ya está Acabo de abrir las puertas, tío, ahora mismo Después de todo el tinglao Bueno, no pasa nada Me ha subido de nivel gracias a él Bueno ¿Estás bien o...? Hay unas mercancías en las tiendas Sí Ah, me hubiera molado... Si hubiéramos ido al coche, hubiera sido súper fácil, tío Ya, pero bueno Ah, estoy viendo el bicharraco sin moverse al de la... A la armugaña esta, como se llama La hormigaraña A ver, voy a coger... venga, munición Atacando al aire Pues ya lo que nos quedaban, podremos haber dejado la puerta cerrada, o sea, total Mmm... Sniper Vale Vale Ven por culo a esta bicha, tío Paso de ella ¿A qué bicha? Al... una araña de esas Bueno, voy yo pa' allá, voy yo pa' allá, eh Sí Au, me duele el pelo Me duele el... La cabeza Sí, la raíz Es que los cascos me... Me los he puesto así, en plan bruta, y me han hecho dañito Las raíz... Ahora, están reapareciendo, Richard Date prisa No es que están reapareciendo, Gemma Esos son los de la izquierda Son los que te decía que venían por la izquierda Esos están en la otra parte, están en la otra parte Vamos, vamos, sube Ah, pues yo los acabo de ver ahora, por primera vez Vamos Hombre, pues si quieres, hacemos esto Ah, pues también Oye, para mí, encima Te cae mucho Me puedo tirar así, como un minuto y medio, eh, nos quita una mierda, tío Ah, pues vámonos, pasa No, por si querías ir a este crack y aparte, lo decía Ya cuando salgamos, sí Ya, pero es que cuando salgamos van a estar todos Oh, yo quiero encontrar Macron Joder, le quito 32 por bala, tío Pues lo que le quito yo normalmente Yo le quito 200, 300, 400 Ya, pero yo soy muy mala Pero a ti te mato ¿Qué vas a matar, tringada? Pues los últimos duelos, ya sabes cómo ha sido ¿Qué crees? Porque encima tú haciendo trampas Lo peor Tú usando la pajada, tú y yo sin usar la torre, malicillo No te muevas, maldito Muérete ya, hombre Málito, muérete ya Chao Vamos hasta allá, ¿qué hay? Ah, pues sí Pero tío, ¿qué cojones? Me quedé bugueao ¿En serio? Sal ahora Ya Ahora Me había quedado bugueao Ya estoy dentro de la silla ¿Quieres mirar a ver por allí qué hay? O pasas del coño Yo por muy pasaba, pero bueno Venga, 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 pues pasa Ya está, pues sube Oye, tío, me quedo bugueando las piedras, eh Ya no, yo me he caído sin más ¿Qué pasa? Pesadilla, mancha Ah, no, vengas, no te preocupes Ya cojo y activo yo esto, no hace falta que vengas tampoco Ricardín No hace falta que vengas Vamos a luchar contra Chrome Imagínate cómo será matar a este Vamos a morir Sí, no, vamos a morir 80 veces Porque no podíamos con los de nivel de 27 de estos normales Imagínate con un jefe Nah, pero a lo mejor, yo qué sé Sí, sí, claro No, y lo probé... Guau, pero si hay que pegarse una pateada ¿Está lejos? Está lejos no, está lo siguiente, Gemma Nos vamos a tirar 6 horas para llegar Bueno, venga, estamos inspirados hoy Bueno, pues venga, vamos a tope, eh Pasando de la movida y... Venga, vale Vale Pues vámonos Voy yo delante, vale Ok Vale, ya veo uno a lo lejos, eh ¿Un malo? Un mal oso ¿Cómo es fuerte? Ah, de los grandotes No, uno de esos normalillos Pero bueno, seguramente vendrán 10 con él Vale, ya vienen, eh ¿Los matamos? Ah, pero si... No, no, es que no... Son nivel 25, no hay fallo, no podemos Es que a lo mejor estos serán más difíciles porque está planeado para que lo lucharamos con el coche, ¿sabes? No sé Sí Pues simplemente ha sido eso No hay problemas, no hay problemas, no... Estos son nivel 25, o sea que no hay fallo Bien, bien, los críticos, sí, sí, ya va bien, va bien, va bien, va bien Aquí munición, eh Basta, basta Vale, falas para mí Uff, cuidadito que aquí va a haber mucha peña, eh Matadlos Bien Es que nada me sale ni sacar a la torre, acaban esto Brincaos Vale, nada Mira, hay un arma para ti, me parece, eh Una ametralladora de las... Amarillas Cógela No es amarilla, es el arma... Tío, es que esto son Carajoso, no es amarilla Te digo el arma, de color amarillo, como las que... Ya, no, pero yo quiero lo de números, de letras amarillas Bueno, vale A ver, a ver, qué tal es Es que claro, estas ya... Joder, son mucho más desequilibres esta peña, tío Vale Hay otro ahí arriba Hostia, Pedrín Tirate atrás Muchacho No voy a cogerla Pero tú la coges, eh, maldita Ah, encima es una chula Vamos Sí, venga Eh, eh, eh Hola, como mola la pintada Eh, ¿dónde está? Hay, hay... Hay que subir Hay un pueblito ahí, ¿quieres verlo? ¿Dónde? Aquí Bueno, un pueblito Ahí vamos, el pueblito Pueblito, son chozas, eso Pero de malos, ¿no? Claro, claro, claro Vamos a gastar balas Como luego no haya para... Joder, como mola ahora pajaroto, chaval Oye, 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 oye ¿Quién me dispara? El pajaroto de fuego Estabas disparando tú, maldita Ya, ese sin querer Pero bueno, te curo la vida Joder, ¿quién me coño...? Ese será ahí, ¿no lo ves? Ya, ya, ya Espera Uff, toma critico en toda la cabeza, chaval Vale, ya está, ya está Perfecto No tiene pinta de haber... Bueno, pasta... Bueno, hostia, 200 pavazos Que nos viene de lujo, ¿eh? Sí Sobre todo tú, que eres pobre Joder, pero es que seguro que haces un bug Hombre, claro, sí, hombre El bug, se le llama Del dinero Pues el mismo que tú estuviste diciendo Ah, yo tenía no sé cuánto dinero ya tengo No sé cuánto menos Es una pobre Es una pobre A ver, ¿para dónde vamos? Que ya me estás liando Por aquí, supongo Es esto Tenemos que seguir en mapita A ver Podemos ir por aquí arriba, ¿eh? Pues venga, vamos por arriba Hay que subir A la montañita Está en la cima El malo, seguro Uuuu Aquí hay... Oh Hay hijos de satán Venga, ataca pajaroto Hostia, como los quema, chaval Ahora, flipas Hostia, es que los deja Los... Literalmente Los... Literalmente los queman vida, tío Que deja los huesos, chaval Flipas Sí, torreta endemoniada Tienes ahí para lanzar cohetes Sí, ya tengo balas de todo a tope Más balas para mí Sí, para ti una lechuga Oye, perdona muchacha ¿Cómo tocas el botón, eh? Que han... Hombre, no Porque me las robas todas Para que quiero yo tus... Para que quiero yo tus... Para que quiero yo tus malditas balas Petarda Hombre, porque tienes también armas mías Cuidado, 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 cuidado Que allí... cuidado, déjamelo Tío, te estoy dando críticos Vale, gracias Te estoy dando críticos, hijo de puta No te vayas tan alante Ya, es que fue sin querer A mí no, él... No sé, no es que yo me acercara A ver, dispara, eh, dispara, eh Sí, 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 dispara, no, pero... Espera, que estoy cargando ahora mismo Dispara, dispara, dispara Muy bien, muy bien, gracias, cariño ¡Ay, que me he caído! ¡Dema! Mierda, me estaba yendo para atrás ¡Buah! ¡Mierda, mierda! Encima me estoy disparando otro plingao ¡Buah, guah, guah! Que me muero yo, eh Que me muero yo, que me muero Estoy subiendo, estoy subiendo ¡Buah! Encima me encuentro con un canijo de estos Venga, cómetela, hijo de puta Ya me he desorientado No sé cuándo tengo que ir Por aquí A ver, crítico Vale, ya están, ya caigan los dos ¿Para dónde es? Ah, por aquí Allá abajo hay... Hostia, ahí hay una caja muy tocha, eh Ya te lo digo, eh ¿Dónde? ¿Dónde me he caído? No No Si vienes aquí donde estoy, te lo enseño Sí, estoy yendo Bien Puto enano Me está disparando de todo ¿Quieres morir, hijo de satán? Cúbrete con mi torre Mérete ya, hombre, desgraciado ¿Has visto cómo utilizamos la torre para curarte? Sí, ha sido una fenómena Ha sido bien ¿Quién me está disparando? Siempre dicen lo mismo Que no lo sé Aquí abajo ¿No ves aquí abajo, Gemma? Mira A ver... ¿Dónde? Saltas de aquí a aquí A ver, salto yo Lo cojo ¿Qué hay? Allá abajo hay una caja de las tochas Si te metes en... salta Y pasa al puente Ah... ¡Vamos! Venga, vete O tranja la vuelta Vete... Bueno, vete tú Coge lo que haya Y ya está Venga Voy a adelantar conmigo un poco A ver si hay algo interesante Eh... Balas... Esta arma... ¿Cómo coño llegó aquí? Llegamos ahí arriba No, esta está chula Venga, voy a cogerla Hombre, está aquí Vale 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 Me cago en... Me cago en... Se te oye... Se te oye... Echo, eh, Gemma ¿Echo? ¿De qué? Echo Cambia hablando Ah, ¿A ti? Claro Pues no sé Tengo los que has puesto Eso es raro Así que has te bajó el volumen Venga, muérete ya, hombre He pesado Vale, vale, ya no Eh... Venga, voy a tirar esto Hostia, es que hay aquí... 80, tío Bueno, pues ya está El camino sigue, eh Es para llegar arriba, Gemma Al edificio de arriba Sube Sí, sí, ya he subido Digo, ya he seguido Ah... Es que... No, vuelvo al mismo sitio Bueno, por lo menos guardamos Venga Vale, ya está guardado Uy, que me caigo Mmm... Necesito balas, tío Es que había que subir ahí arriba, eh Porque igual ahí arriba hay balas ¿Arriba de dónde? No sé No ves arriba el poblecito que hay encima ¿Y ese objeto que acabas de encontrar, qué es? No sé, lo acabo de coger, no tengo ni idea Míralo Joder, ¿por qué? Porque a lo mejor me viene bien a mí ¿Qué quiere? ¿Pero qué era? No sé, pero tiene una pinta de caro Bueno, pues si es caro es mío ¿Por? Porque sí, porque lo cojo yo ¿Y qué? ¿Como que qué? Un equipo Un equipo Un equipo ¡Eh! ¡Ah! Por favor, no dispare, 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 por favor ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Crom! Este... Ah, que este es crom Es el que dar... Tiene que dar una máquina o algo así Es el que hay que darle matarile, monina Normal, ha matado al bicho este Al bicho este ¿Dónde estará? ¿Dónde está crom? Estará a tomar por el culo, estará ahí arriba del todo ¡Hostia, lo que hay aquí, mona! Torreta de crom Torreta de crom Ya lo voy a hacer Yo voy a estar dispando de aquí a... A la torreta, ¿vale? A ver si me la calma Oh, vaya escopetazo que me acaba de dar, colega Buah, buah, buah Recula, 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 recula Venga, pajaroto Quémalo en vida Vale, perfecto Buah, torreta tiene mogolín de vida, eh Buah, vaya pedazo de torreta que hay ahí arriba, tío Sí, la estoy disparando Pero no le he hecho todavía gran cosa Torreta de crom Va a ser muy divertido llegar a ser ahí arriba Sí Venga, anda, vamos Ven, vamos a tirarnos un poco adelante Que no, que yo estoy disparando a la torreta A ver si me la cargo Ah, vale, vale, pues voy subiendo yo poco a poco, ¿vale? ¿Qué te parece? Muy bien Uh, me ha dado Uy, me ha dado Tengo que llegar aquí, no sé si me voy a cubrir Buah, 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 buah Buah, tío, es que lo sabía, tío Es que hay aquí... No, la torreta es dura, hay que matarla tarde Venga, venga, un poco más, hombre Recarga Buah, no tengo balas, tema Voy por allá Aguanta un poquito No, no, me muero, me muero Aguanta, 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 aguanta Uff, segunda oportunidad, tío Por lo tanto del revivillo Ah, vale, vale Bueno Ah, era muerto yo No, pero yo me cago en él ¿Te lo has cargado a tu hijo de puta? ¿Por qué me llamas hijo de puta? Ah, sí, más a Dios Lo siento Joder, que maja, eh La lengua de víbora Que no, cariño Que ha sido... Mereces por insultarme No, perdón, que magia de la emoción del momento Mamá, vete Mamá, para Espera un momento Que espere, ahora Sí, no, que voy a quitar el otro micrófono Desde aquí No tengo munición de nada, tío No tengo munición de nada, Gemma Hostia, que tengo aquí otro Buah, no tengo munición de nada Vamos a sufrir aquí Tiene que haber también algún lado de munición Ya, pero va a tener que ser... Tiene que ser... Cuando nos maten podremos Antes no, no creo Pues ahora... Me voy atrás a ver si puedo comprar munición a algún lado No, pero es que vamos a tener que pegarnos una pateada Que vamos a flipar, eh No